Hey que hay amigos como estan? aqui Mcfly, bueno voy a presentar una guitarra rápidamente porque me preguntan mucho por ella es una Stramberg Proc 6 bueno esta guitarrista esta por aqui, viene en este estuche estos son los estuches que utilizan normalmente por atras aqui nos dice el modelo exacto pero bueno le puedes poner lo que sea aqui viene un botoncito para que cierres este y en el frente les voy a mostrar que aqui en el back de enfrente bueno aqui se hizo la compra junto con el strap Stramberg este lo venden por separado pero este es el strap oficial que tiene como un tipo de candadito miren asi viene para que no se sape tan facilmente esta conchonadillo y todo este otra de las cosas, bueno en este caso que tambien se compra por separado es esta kit de herramientas de Stramberg vamos a ver por aqui ya de cuenta que te viene para cortar las cuerdas desarmadores llaves y luego pues que si para el brazo que lo vayas a ajustar vienen un monton de llavecitas para las Stramberg no es obligatorio que las compres vienen con unas llaves las de la guitarra osea las que puedes utilizar para ajustar el brazo para los ajustes en general en este caso este modelo de guitarra trae este puente flotante entonces aqui viene su barra ahorita la vamos a poner para que vean y otro accesorio opcional que les recomiendo es este stand que como pueden ver parece puro triply o madera MF y nada mas que para este te lo puedes llevar bien portable pues nada mas es esto no pesa nada y nada mas lo insertas asi de esta forma cruzado y ya esta tu stand aqui estan las partes de soporte donde pega para que no toque el piso ok entonces lo vamos a poner por aqui ahorita se los muestro como se ve ya puesta la guitarra y vamos a abrir la guitarrita para que la vean esta guitarra salio un color natural tambien y es un color siempre varia un poquito el color de muy oscura o verdecita o lo que sea miren esta es la guitarrita se ve como grisecita del lado si se fijan ya se ve un poco verdecita es verde como con negro pero si se ve asi como grisecita a veces la luz no juzga y pues bueno aqui por ejemplo ellos no usan la tapa en la parte de atras se fijan no estan los agujeros aqui esta la ergonomia para los ultimos trastes esta guitarra tiene bueno todas las que he visto ahorita son 24 trastes esta tiene puente flotante no son tan comunes en flotante quiero mencionarles que cuando ponemos el flotante esta es la barrita la ponemos asi a presion nada mas y se gancha aqui tenemos un tornillo de ajuste para que que tan apretada la queremos la barrita entonces este lo unico que les quiero comentar de esta es que funciona muy bien hacia abajo pero hacia arriba da muy poco hacia arriba topa rápidamente en esta sección a lo mejor no se piensa apreciar con la luz pero es muy poco lo que da hacia arriba no esperen que sea como un floyd que tiene todo porque aqui tengo el hueco no si pega antes este obviamente lo puedes ajustar un poquito mas y te va a dar un poquito mas de distancia hacia atrás pero bueno tenemos volumen tono el switch de 5 posiciones comunes convencionales de que bridge y neck y los empieza a dividir todo el show tiene pastillas sur en la bridge si mal lo recuerdo lo voy a revisar porque no quiero fallas que les de mala información tiene pastillas las SSH plus en el bridge y tiene la SSV en el neck son pasivas no son activas por eso no tiene compartimento de batería si se fijan por el tipo aparte de ligera si se fijan tiene aquí donde te ganchas el strap y la otra parte de este lado y para conectarlo esta asi como que medio escondido pero si se fijan por ahi es donde se mete por aqui ok bueno y pues el brazo como este ustedes pueden ver ahí parece como la varilla toda por fuera es como una sección de es que no me acuerdo si se llama Duran o algo así tiene un nombre y pues ahi se ven las rayitas de todo esta 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 hecha en indonesia si mal no recuerdo no la quiero fallar si es de indonesia y los 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 trastes son stainless steel y son fan fret si se fijan empieza normal y se empieza a encorvar por eso si se fijan también aquí va inclinado para tener una mejor entonación y bueno una de las cosas algunos dicen no es para compensar esta bien es correcto pero también es como la facilidad de como agarras la guitarra pues te ayuda a tener un poquito mas cómoda porque si se fijan empiezan aquí si pongo la mano la ponemos como mas derecha y como vamos pasando vamos moviendo nuestra mano así entonces vamos haciéndola de una forma en que sea mas como fácil de agarrar no obviamente al principio te sacas de onda todavía y luego ya después ya caes solita si esta es de la familia boden bueno este es el modelo por ahí y como les dije es el PROC 6 esta hay otros modelos por ejemplo el de Pliny es muy parecida nada mas que de color madera natural es que nada mas le cambian los inlays y pues si si tiene igual también la palanquita y todo entonces es otra opción si no quieren comprarse una normalita pues vaya así obviamente como les digo puede cambiar un poco esto si por la forma en que las pintan o hacen o lo que sea en este caso este es madera de como le llaman algo de pantano no me acuerdo como se llama la la madera pues es sash verdad pero es fresno entonces tiene ese de fresno y luego pues bueno este es rusted maple son 5 piezas y pues este pues el flame top de maple de maple también y pues en la parte de atrás ah bueno ya les dije que este es ébano y pues no ya que les puedo decir esto es todo lo que tiene la guitarrita son muy ligeras lo único es que como pues muchos no sé porque tenemos unos tipos de stand donde no podemos ponerlas las terminas poniéndolas en la silla como ahí donde caiga por eso les decía eso del de de cuando tienes ese tipo de stand por eso el stand es diferente si no se se avasa y se agarra de aquí déjame ver si los puedo acomodar aquí se fijan por ejemplo ahí tengo otro tipo de guitarra les voy a mostrar a ver si alcanzo a ver por ejemplo ahí tengo otra guitarrita y se fijan como va agarrada va agarrada en la parte de arriba pues esto no tenemos donde detenerlo entonces por eso tenemos este de aquí que va más o menos así voy a ver si la cámara ayuda y haz de cuenta que te queda la guitarra a ver si puedo de esta forma se fijan que está parece que está tocando el piso pero no si tiene un espacio más o menos así para que no toque y pues es como les dije es muy transportable no o sea es muy muy fácil transportar el stand ahora vamos a darle una chequeadita para que vean como salga bye la quita está con la entonces Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video